queridos amigos muy buen día les saluda pablo betancourt miren amigos me llegó en este pantalón aquí a mi taller este pantalón si venía roto acá pero no venía roto acá permítanme les amplí un poquito más la cámara este roto si lo traía este roto no se rasgó al parecer pues el algodón no soporto entonces les voy a enseñar cómo se resanan estos males estos rasgados de la tela y lo mismo ocurrió acá se rasgó la tela de la clienta entonces como se deshicieron estas dos prendas les quiero enseñar como yo yo restauro como les digo este es mi forma este es mi estilo como se restaura esto entonces yo para tal efecto utilizo un material que se llama sido que es un adhesivo como es aquí en el bolsillo aquí en el bolsillo ya el bolsillo previamente lo desprendí para poder coser si está desprendido aquí el bolsillo para tener el espacio de aplicar las costuras en el sentido que está la fibra del hilo la fibra del tejido perdón entonces el hilo lo vamos a aplicar en ese sentido me gusta mucho utilizar el burro de plancha y mucho vapor esto nos ayuda a relajar y a calentar un poquito las fibras porque le vamos a adherir este material que se llama sido este material se adhiere muy bien juntándolo que quede rellenando el espacio porque aquí está separado de acá acá y en medio están las fibras las fibras las dejamos y empatamos el sido lo más prolijo posible esto se pega con calor dejamos el calor y el vapor muy caliente la plancha en este momento la tengo en cinco uno porque el algodón aguanta mucho calor y dos porque necesitamos que esas bolitas pequeñas de silicona porque en realidad lo que tiene esta es una tela con unas pequeñas bolitas de silicona se derritan lo suficiente para que se adhieran a la tela aquí ya quedó unido y luego lo que vamos a hacer es aplicar muchas costuras en el mismo sentido de la fibra del tejido de la tela para reforzar la tela y rehacer este espacio que se rompió ahora vamos a la máquina y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.